¿Qué cosa? Hay zumos de naranjas refrigerados que los concentran y los desconcentran, le quitan el agua y luego se la ponen, que digo yo, y si luego se la ponen, ¿para qué se la quitan, no? En Don Simón lo he visto yo, exprimen las naranjas directamente, y punto. Zumo Don Simón refrigerado, naranjas exprimidas, no concentradas.